La administración del presidente Joe Biden anuncia nuevas reglas para proteger el derecho a la privacidad de miles de mujeres que tengan que viajar para realizarse un aborto. Cientos de arrestos y la cancelación de clases presenciales a causa de manifestaciones pro-Palestina en algunas de las más importantes universidades del país. Las protestas ya trascendieron hasta la Casa Blanca. El presidente de Ucrania se reúne con una delegación de congresistas estadounidenses en espera de que sea aprobado el multimillonario paquete de ayuda financiera que ahora está en manos del Senado. Los cárteles de la droga mexicana reclutan a exmilitares y sicarios colombianos. Buscan reforzarse para disputar con sus enemigos el control de todos los territorios. Un grupo de encapuchados interceptó a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum desatando la polémica en la República Mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador califica el encuentro como un montaje. Así iniciamos Cierre de Edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda José Armando Ronstadt. Bienvenidos a su noticiero nacional Cierre de Edición. Gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar en Nueva York, en donde se llevó a cabo el quinto día del histórico juicio penal en contra del expresidente Donald Trump. La fiscalía arremetió en contra del exmandatario acusándolo de cometer presunto fraude electoral. Ángela González desde Nueva York nos tiene toda la información. En el quinto día de juicio penal a Donald Trump, el exdirector del tabloide National Enquirer, David Pecker, fue el primero en subir al estrado para testificar en su contra. Según la fiscalía, él estaría en el centro de un esquema de pagos para callar una supuesta aventura de Trump para beneficiar su campaña de 2016 y habría comprado la historia del exmodelo de Playboy Karen McDougal para que no fuera publicada, lo que creen probaría un patrón como habría sucedido con Stormy Daniels y el pago que arregló Michael Cohen. A su salida de la corte le criticó a su exabogado y también testigo en su contra, pese a tener una orden de silencio que se lo prohíbe. Luego del incidente, el viernes cuando un hombre se inmoló en las afueras del tribunal y murió en el hospital, la policía y paramédicos reforzaron su presencia en el área. Este lunes se conoció que los jurados serán anónimos para protegerlos. He seguido el caso muy, muy de cerca como nativa neoyorquina y habría sido un honor formar parte de un jurado como este, pero creo que dejaré que mis compañeros neoyorquinos asuman la ardua tarea de decidir el destino de este hombre y de este país. Mientras tanto, otros abogados de Donald Trump estaban en un tribunal a una cuadra de distancia discutiendo sobre la legitimidad de una fianza de 175 millones de dólares que el exmandatario pagó para apelar la sentencia en su juicio por fraude civil. La sesión de este lunes culminó antes debido a una cita odontológica de un jurado suplente. Este martes continuará David Pecker en el estrado y se determinará si Trump quebrantó la orden de silencio. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Esta noche de Frente a Frente ya está con nosotros nuestro analista político Ricardo Brown, al cual le damos la bienvenida. Ricardo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Ricardo, ¿alguna sorpresa el día de hoy en este primer día histórico? Fue fuerte la presentación del fiscal, acusó al ex presidente Trump de orquestar una trama criminal para distorsionar, adulterar los resultados en las elecciones del 2016. Me sorprendió que fue breve el testimonio de David Pecker, pero va a sentarse mañana en el banquillo de los testigos. Se puede ser dañina, dañino ese testimonio al ex presidente. Mañana va a ser un día muy importante porque nosotros vamos a tener el testimonio de Pecker y el interrogatorio, por supuesto, de los defensores, los abogados defensores de Trump. Va a haber una audiencia antes de que sesione el jurado en que el juez Juan Merchan va a determinar si Trump ha violado la orden de silencio. Hay quienes dicen que la violó precisamente hoy, como señaló Ángel en su reportaje, cuando atacó ferozmente a uno de los testigos, el testigo principal, Michael Cohen. ¿Por qué es importante este hombre que el día de hoy fue el único que presentaron? Bueno, es importante en primer lugar porque por mucho tiempo fue amigo íntimo y aliado promotor de Donald Trump, promotor de Donald Trump cuando era una figura Donald Trump de la televisión, cuando se dedicaba exclusivamente a los negocios de bienes raíces en Manhattan y otras partes del país y definitivamente promotor de la campaña presidencial de Donald Trump. El National Enquirer, que no es el periódico más serio ni con más credibilidad que ha existido, no es la publicación de más credibilidad, por primera vez apoyó a un candidato presidencial en el caso de Trump en el 2016. Y este hombre estaba allí con Michael Cohen y con Donald Trump cuando supuestamente, esto es lo que alega la fiscalía, tramaron este complot para silenciar la historia de Stormy Daniels y también para promover publicidad adversa a los contrincantes de Trump. publicaron, por ejemplo, que Hillary Clinton se estaba muriendo, esto en la campaña del 2016, publicaron que Ted Cruz, que todavía competía por la postulación republicana a la presidencia, su padre Rafael, un pastor evangélico, había estado involucrado en el asesinato del ex presidente Kennedy, algo que por supuesto era falso. Ricardo, una de las propuestas por parte de los defensores, los abogados defensores de Donald Trump es de que él no hizo nada mal, ¿no? Simple y sencillamente no estaba tratando de influir una elección, que es correcto, dice, es una democracia, se permite. Habrá que ver cómo reacciona el jurado, el jurado tiene la última palabra. La defensa siempre tiene una ventaja en que nada más que tiene que convencer a uno de los doce jurados, sembrarle en la cabeza una duda. La fiscalía tiene que convencer a los doce jurados más allá de toda duda razonable. Habrá que ver qué tipo de testigos y qué tipo de pruebas presenta la defensa para avalar eso que dijo el abogado de Trump en el día de hoy. Bueno, como tú bien mencionas, yo creo que la audiencia, antes de que vayan a presentar los pros y los contras dentro del jurado, la audiencia con el juez Merchan va a ser muy interesante para ver si es que hay castigos por estar violando esa orden de silencio que tiene, ¿no? La mordaza que le pusieron. Ricardo, muchas gracias. Sí, Ricardo, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien, pasamos a otras cosas. La administración del presidente Joe Biden anunció una nueva norma para proteger la privacidad de las mujeres que viajen a otros estados a realizarse un aborto. La Oficina de Derechos Civiles anunció esta medida que busca dar tranquilidad a quienes tengan temor a las represalias. Pero hay una cosa que Dobbs no tomó, y eso es el derecho de los americanos a su privacidad. Y estamos aquí hoy para hacer eso muy claro. Cada y cada americano todavía tiene un derecho a su privacidad, especialmente cuando se trata de su información de salud muy privada, muy personal. Congresista Javier Becerra. Esta medida tiene como propósito garantizar que las mujeres puedan buscar atención médica sin temor a que su información médica sea compartida, especialmente en Estados Unidos, donde el aborto es ilegal. Y la Suprema Corte de Justicia del país está revisando si la ley federal que requiere la atención médica de emergencia, incluyendo el aborto, tiene prioridad sobre la ley estatal de Idaho que prohíbe el aborto casi en su totalidad. Esto viene después de que un tribunal federal permitió ciertos abortos de emergencia en Idaho, pero luego el número circuito lo revocó. La decisión final podría determinar si los médicos pueden proporcionar atención necesaria en situaciones donde la vida de la paciente está en peligro. Y este lunes el presidente Joe Biden conmemoró el Día de la Tierra con un importante anuncio durante un evento de campaña en Virginia. Biden dijo que está ofreciendo miles de puestos de trabajo en 36 estados para formar una especie de ejército verde para luchar contra el cambio climático. El primer mandatario también anunció una inversión de 7 mil millones de dólares para proyectos de paneles solares residenciales que habrán de beneficiar a más de 900 mil hogares en comunidades de bajos recursos. Al regresar de esta breve pausa tenemos más noticias. Sigan con nosotros. Cientos de arrestos y cancelaciones de clases presenciales por las protestas masivas de estudiantes universitarios en pro de Palestina. Y los cárteles de la droga mexicana se están reforzando y reclutando a exmilitares y sicarios colombianos. Al regresar explicaremos el por qué. Continúan las tensiones en varias de las más importantes universidades del país. Múltiples protestas pro Palestina en los campos han derivado en cientos de arrestos. Clara Ortega nos tiene más información. Tras las multitudinarias protestas de estudiantes pro Palestinas en la Universidad de Columbia, Nueva York, que ya cumple su sexto día, estudiantes de la Universidad de Yale en Connecticut se unieron a las manifestaciones. Esta mañana la policía arrestó a otros 45 estudiantes durante una protesta que ya cumplía su tercer día en apoyo a los recientes eventos en Gaza y en un esfuerzo por exigirle a la universidad a frenar inversiones en fabricantes de armas militares. Los arrestos se produjeron cuando las autoridades les arbitrieron a los jóvenes que aún acampaban en las instalaciones que levantaran sus pertenencias, pero muchos se negaron a irse. Sin embargo, estos arrestos no impidieron que más estudiantes se sumaran a la protesta pacífica. Más tarde, unos 300 jóvenes regresaron y bloquearon una intersección frente al campus donde se abrazaron en una rotonda y lanzaron consignias anti-israelíes. Mientras tanto, en la Universidad de Columbia la situación es similar. Tras las masivas manifestaciones este lunes, la administración decidió cancelar todas sus clases presenciales e impartir clases virtuales por motivos de seguridad tras el inicio del Pesach, una festividad judía importante y con el fin de minimizar tensiones, pues ya se han presentado varios incidentes que incluyen estudiantes judíos. Además, en solidaridad con los manifestantes de Columbia y Yale, estudiantes de universidades como Emerson College y el MIT también han establecido campamentos de apoyo. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Y este lunes el presidente Joe Biden se pronunció al respecto y condenó las protestas antisemitas que tienen lugar en los campos universitarios. Momentos antes de que el mandatario Biden se pronunciara, iba caminando con la representante demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, quien, a diferencia del presidente, elogió lo que llamó las protestas pacíficas en las principales universidades estadounidenses. Y en otro tema, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, se reunió con una delegación bipartidista de congresistas de Estados Unidos en Kiev, en donde hablaron del multimillonario paquete de ayuda aprobado por la Cámara Baja y que está en espera de ser aprobado en el Senado. I just finished conversation with the president Biden. Yes, just three minutes ago we finished our conversation, our dialogue, and we discussed about, of course, the decision of this such important historical bill, and we spoke about that, how we can rush after the decision and getting package of military support. That is crucial for our soldiers on the battle. Durante la reunión, los congresistas subrayaron que Estados Unidos ayudaría a Ucrania a mantener la estabilidad financiera y también la reconstrucción de la infraestructura del país. Y los carteles mexicanos refuerzan su brazo armado. Lo están haciendo por medio de redes sociales. Están reclutando exmilitares y guerrilleros colombianos para crear unidades élite de fuerza letal. ¿Con qué propósito? Para combatir el control de los territorios con sus enemigos. Desde la Ciudad de México, Wilco Blasquez nos explica. Exsoldados de las Fuerzas Especiales y Policías Antidrogas de Colombia se están reclutando en las filas de los cárteles del narcotráfico mexicano. Los criminales los necesitan para tener ventaja sobre sus enemigos en los enfrentamientos llamados guerra irregular para apoderarse de las plazas. Tener este tipo de personas con las capacidades, con el conocimiento, el entrenamiento, que además ha sido, digo, lo ha pagado el Estado, no lo ha pagado, este, no ellos, pues está aprovechado por estos organismos, estas bandas de fuerza organizada. Aunque este tipo de reclutamiento no es nuevo, lo que sí han detectado las autoridades es un creciente número de colombianos llegando a la República Mexicana, atraídos por los jugosos pagos para ellos. Y es que mientras en su país llegan a ganar unos 600 dólares mensuales, los cárteles en México llegan a pagar hasta 4 mil. Y el crimen organizado tiene un poderío económico muy importante, también tiene un poderío político, ¿no? Y obviamente estas personas pues son atraídas por estos recursos. El mismo ejército mexicano y la Guardia Nacional van a tener ahora rivales más capacitados, más preparados. Se calcula que cada año alrededor de 10 mil y 500 soldados colombianos se retiran de la milicia para buscar mejores ingresos. Incluso trascendió que a México llegaron tres grupos de 12 personas cada uno especializadas en fuerzas especiales que se dirigieron a tres estados. No solamente es que necesita fuerza, balazos, no, se necesita también inteligencia financiera para atacar la economía que es la parte más importante. Cabe destacar que los cárteles buscan a especialistas en combate urbano, en explosivos y pilotos de drones para bombardear desde el aire principalmente. Es Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. Continuamos con más información desde la República Mexicana donde las autoridades arrestaron el Estado de Jalisco a Abramo Seguera alias Don Rodo. Él es hermano del Mencho, el líder del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación quien presuntamente tenía un papel más discreto dentro de esa organización. Don Robo fue entregado por la Guardia Nacional a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada en la Ciudad de México. Por ahora las autoridades no han confirmado oficialmente su relación con el Mencho. Mientras tanto en Ecuador las autoridades recapturaron al presunto líder de la pandilla Los Lobos. Estamos hablando de Fabricio Colón Pico Suárez conocido como el Capitán Pico y uno de los criminales más buscados quien escapó de prisión en enero donde estaba acusado de planear un ataque en contra del fiscal general. Suárez fue detenido junto con dos cómplices que también habían escapado aquel día de los violentos motines en las cárceles de ese país. Al regresar de la pausa regresamos con más noticias. Los invitamos a que estén aquí con nosotros. Se desata la polémica en México por un grupo de encapuchados que interceptó a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Todo esto en Chiapas. Detalles de esto y mucho más al regresar. Este fin de semana en Chiapas en México un grupo de encapuchados interceptaron la caravana donde viajaba la candidata presidencial Claudia Sheinbaum mientras realizaba una gira de campaña. El tenso encuentro ha desatado una tremenda polémica en México. Nuestro corresponsal Arturo Vega nos explica. Estas imágenes corresponden al momento en el que un grupo de personas encapuchadas interceptaron a Claudia Sheinbaum candidata a la presidencia de México por el partido Morena. Los hechos ocurrieron este domingo en el municipio de Motocintla, Chiapas lugar en el que tuvo un evento con simpatizantes. En el video se observa más de siete personas vestidas de negro y encapuchadas rodeando la camioneta en la que viajaba la candidata quien más tarde declaró que se le hizo extraño vivir un momento así y cuestionó la presencia de un medio de comunicación en dicho retén. Llegaron nos pararon nos dijeron que no estaban contra el gobierno el único medio que estaba ahí era latinos me llamó mucho la atención la manera en que hablaban lo que dijeron cómo lo dijeron y que el único medio que estaba ahí era latinos. El presidente de México consideró que estos hechos corresponden a un montaje por parte de los grupos opositores a su gobierno Es muy probable que sea un montaje muy probable porque encapuchados si alguien tiene una denuncia ¿para qué se va a encapuchar? ¿Dónde estaba el equipo de seguridad de la candidata? ¿Pero cómo pudieron acercarse tanto? Se acercaron se acercaron vieron que no estaban armados y estuvieron nada más ahí pendientes El presidente de México reconoció que en Chiapas hay dos grupos de la delincuencia pero explicó que la confrontación es entre ellos ante los asesinatos de candidatos en este proceso electoral las autoridades han recibido cerca de 300 solicitudes de protección para quienes aspiran a un cargo público Desde la Ciudad de México Arturo Vega Vivanco Noticias Estrella TV En Minnesota un grupo de Buenos Samaritanos realizaron un heroico rescate un conductor quedó atrapado en su vehículo luego de salirse de la carretera se impactó contra un poste de luz después se incendió el auto afortunadamente varios conductores se detuvieron para ayudarlo rompiendo la ventana para poder sacar al hombre de 71 años por fortuna no sufrió heridas graves Mientras tanto en Michigan quedó registrado el video de los momentos previos a que un conductor presuntamente borracho se estrellara contra una fiesta de cumpleaños el pasado fin de semana el impactante accidente ocurrió en la ciudad de Berlin Township resultando en la trágica muerte de una niña de 8 años y su hermanito de 5 años la madre y otro hermano también sufrieron graves heridas las autoridades continúan investigando el incidente y se espera que se presenten cargos criminales en los próximos días y en la ciudad de London en Canadá sucedió una inusual y peligrosa escena cientos de usuarios en las redes sociales capturaron el momento en que un tren en llamas transitó por toda la ciudad generando temor entre sus residentes aparentemente el incidente estuvo relacionado con un incendio en piezas de madera dentro de uno de los vagones del tren afortunadamente no se reportaron heridos